Bueno, me llamo Brenda, tengo 23 años, me hice una cirugía de un lunar, el cual pues he quedado muy satisfecha, muy bien, llegó un punto en que yo dije, ya me lo quiero quitar, siempre me aceptaba tal y como era, pero del todo no, pero a la final decidí que me lo iba a quitar y me lo quité. Definitivamente me veo otra persona, me siento mejor conmigo misma y fenomenal. El doctor fue revuelta, el momento en que entré en la clínica pues me inspiró muchísima confianza, la forma en cómo me trató, cómo me explicó la cirugía, cómo iba a realizarse y no me lo pensé. Directamente dije, vale, me opero y puse fecha y me operé. Es muy sencillo, no me dolió, muy rápido, pensé que iba a tardar más, pero no. Y pues si alguna persona tiene un lunar, que sea compleje, lo que sea en tu cara, pues que no se lo piense y que se lo quite porque es lo mejor que puede hacer, o sea, para que sea emocionalmente y físicamente está muy bien. El mismo día que vine, el mismo día me puse la cita para la cirugía. Clínicas Diego de León. La confianza de estar en manos de profesionales.